Todos los hogares de Trenkelau que puedan ser visitados por distintos chicos con alcancías nuestras para que todos puedan colaborar con una monedita o un billetito que puedan para la obra del Hogar de Abuelos. ¿En qué horario se va a realizar? Lo vamos a hacer a partir de las 9 horas este sábado, saliendo desde la sede del Hogar de Abuelos, allá en el Club Trenkelau y como todas las colectas necesitamos la ayuda de la comunidad en el tema de que nos puedan acompañar con coches para llevar a los chicos. Están comprometidos los grupos de Scouts y muchos chicos del DJ también nos van a ayudar de Auditorio Cristiano y los chicos que quieran colaborar van a estar en horas de la mañana y para el mediodía les vamos a hacer unos choripanes para que también puedan estar juntos un rato y disfrutar también el trabajo. Se sientan recompensados por su tarea. Claro, el trabajo realizado. Hay que reconocer que en todas las colectas se pide ayuda a los chicos, los chicos, los chicos. Y los chicos responden siempre. Y los chicos responden. Y es lindo también agradecerles de alguna manera. Así es que bueno, vamos a hacer el esfuerzo de que ellos puedan tener también un festejo juntos. Un aporte para el hogar que realmente es un bienvenido seguramente y la situación no es nada fácil. Sí, exactamente. Si bien hemos cerrado ya el segundo ejercicio financiero de reencuentro por la vida, sin ninguna deuda, sí nos queda... Bueno, ahora todo lo que es el verano significa más gastos, significa sueldo, aguinaldo y esas cosas. Y la colecta anual del peso nos ayuda a sobrellevar estos meses de verano que es difícil. ¿Para atender cuántos abuelos? Actualmente estamos atendiendo 20 abuelos. Y esto, bueno, en la medida en que pasa el tiempo, lamentablemente se va incrementando. Nosotros con mucho gusto los atendemos, pero estamos en ese número. Bueno, que se los atiende y muy bien, se les da de almorzar. Sí, es una atención integral que ahora estamos, como toda entidad, yo siempre reconozco, hay cosas para ir mejorando, cosas para ir perfeccionando. Y una de las que tenemos ya en vista para el año que viene es poder hacer que los abuelos sean más contenidos en el aspecto humano y puedan tener algunas otras actividades. Que no sea el simple hecho de ir, jugar, ver un poco de tele y comer y, bueno, y asearse, sino que tengan otras cositas que puedan hacer. Gracias.